Hay varios aspectos claves que han sido mencionados. En primer lugar, quedó claramente establecido por el señor Guanyin que el precio que se va a pagar es un precio de mercado injusto. Había mucha especulación al respecto y él fue claro y categórico. Eso creo que va a generar alivio y confianza de mucha gente que estaba preocupada con el tema del valor catastral. Él dijo precio de mercado y precio justo. Segundo, que se ha dicho siempre que este es un proyecto para beneficiar a la gente y que eso trascienda a la indemnización. Y ahora que también hablemos del fortalecimiento de la capacidad con ambulancias, con el cuerpo de bomberos, con hospitales, más el trabajo y la inversión que va a hacer el propio gobierno de Nicaragua en todos los municipios y en todas las rutas, son aspectos vitales. El tema del medio ambiente, un compromiso clarísimo, reafirmado por el Presidente de la República, por el señor Guanyin, no solamente para primero evitar daños, sino también para poder revertir cualquier daño y convertir el impacto final en positivo. Creo que eso es sumamente importante y que al final este es un canal para beneficiar a la gente, para reducir pobreza, para reducir hambre, para elevar competitividad, para beneficio y para el amigado del mundo. Eso ha sido clarísimamente mencionado y con mucho respeto para los aspectos legales. Aquí se ha dicho, y los trabajadores, ¿por qué se va a reír? Ya dijo el señor Guanyin, aquí se va a reír por las leyes nacionales, las normas nacionales, con respeto pleno a la familia, a la comunidad y con discusión amplia y transparente. Creo que eso ha sido categórico y eso va a generar mucha tranquilidad en esta Navidad y hoy que inicia esta obra histórica para Nicaragua y para el mundo. Los temas que hemos estado planteando en la Comisión Asesora del Canal han sido temas que hoy se han abordado, temas vinculados a lo que es la propiedad, el tema de la transparencia, el tema del medio ambiente, en el tema de la propiedad creo que se está buscando cómo afectar a menos gente de la que se había estimado en un principio, se va a utilizar la figura del arrendamiento, del leasing, esto reduce la cantidad de manzanas que han venido hablándose de que se iban a expropiar, también se está definiendo que se va a trabajar primero la parte este del país, que es donde hemos tenido más conflictos, entonces eso debe de buscar cómo resolver y darle certidumbre a las personas que hoy están en este proceso. En el tema medioambiental, pues creo que aquí ha sido claro la venida de la Comisión Ramsar que tiene que venir a hacer este trabajo y en ese aspecto creo que nosotros vamos a estar atentos al cumplimiento de estas promesas y como sector privado la participación de los trabajadores y de las empresas en este proyecto.